Que nos ponga la vida. Tú no estás solo tú, mi corazón prepara, presto a escuchar tu piel. Tú eres mi alma fiel, de comprensión y fe. Háblame con sus volcas, háblame con amor. Y háblame con las tuyas, no tengas las de luz. Háblame con las tuyas, háblame con las tuyas. Susurren mis oídos, tu prestación de amor. Háblame con las tuyas, háblame con las tuyas. 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 Amén.